¡Adiós! 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 ¡Sabele muñeco! Ok, tienen una niña, aquí está un celular, un iphone, un iphone negro, un iphone negro se conectó, tiene una niña, en la imagen tiene una niña ahí, que tiene un chingo de instagram, se le llama, ok, vamos a pasar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Con amor y caballero Con amor y caballero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hallamos las primeras de mayo! ¡Gracias! 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 Saludos para la familia Muñoz, ahí para Armando, su esposa. Saludos. Ella de la... ...el menor, señora bonita, la gracia, las torres. Saludos a él hoy. ¡Ahí anda, ahí está! Para Franky, patrón. Si me estás viendo Franky, saluditos hermano. A ver los que gusten tomarse una foto por él. Spider-Man. Ahí está el Hombre Araña. El, el... no era aña, creo, pero... ¿El Spider-Man 956? Ok. El Hombre Araña. El que guste para el Spider-Man 956. ¡Gracias siniestra! ¡Gracias siniestra! ¡Gracias viejo! Si te lo hubieras saludado hoy. ¡Gracias cariño, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por suerte! Vamos a seguir aceptando el verso, unirle, en los... ¿Por qué o qué? Se va a divorar, se va a tomar negocio Se va a divorar, se va a divorar 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 Como me moleré Y yo que me enamoré Como me moleré Y yo que me enamoré Como me soló Y yo que me enamoré Como me enamoré ¡Suscríbete! 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 Que manda su palera, con vida de mujeres, mañanas sonradas Ando a la puerta y mamada, y su reina, no hay un perfumán Me empezó a trabajar así, chile, que yo me quiero, porque una luna amada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Gracias! 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 Hola, arriba Corpus Christi, arriba Corpus Christi, mira nomás, y Reynosa también, Reynosa de Tamaulipas, mira aquí, Benítez especialmente para bailar con el Bronco 956, El que no baila contigo, bueno las cosas son a voltear, a otro lado. Por qué no? De cuerpo Christi, reynosa, repartiendo Reynos, screams a los vatos locos. ¿Tienes especialmente la de este grupo? ¡Suscríbete! 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 Si yo lo hice, que no obstante se creen que hay de rosas y las bestiales que recuegan tus ojos ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Mira, Antalulú baila sola, ¿ah? ¡Vamos, Lulú!